...que ya se tocó aquí, lo del umbral. Yo nada más quiero preguntar, y es una pregunta y será muy breve. Para que sea vinculatorio, nos dice que al menos deberá haber una participación total del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Estamos hablando que actualmente hay 78.881.795 personas inscritas en la lista nominal. Y del 40% estamos hablando de 31 millones. Yo indifiero de algunos diputados que dicen que la participación va a ser cierta. Bueno, estamos aquí que hace 5 años la elección presidencial se llevó alrededor de 15 millones de votos. ¿Ustedes creen que ganó? ¿Ustedes creen que va a haber una participación de 31 millones de votantes? Digo, nosotros vamos a dar nuestro voto a favor, bajo protesta, bajo reserva, por esta minuta. Pero yo sí se los digo con números. 31 millones de personas no van a participar. Decía bien, efectivamente, hace un momento el diputado Felipe Solís Acero. Nosotros bajamos el umbral cuando estuvimos en discusión aquí en el mes de diciembre. Pero esto, no va a haber participación para que sea vinculatorio. Con el ejecutivo, el legislativo, las actividades competentes, no van a participar jamás 31 millones de electores en esta ciudad. Ahí se los dejarían en los números.